Amigos que tal, aquí estamos desde el bar, gracias Twins Culiacán Nos vamos con esto, se llama Porque adornaste mi cama, los reyes de Sinaloa Contigo Un, dos, tres Sé bien que te marcharás La rutina acabó con el amor Respeto tu posición No voy a pedir perdón Me quedo con mi dolor A todos puedes contar Que fui yo el que no comprendió tu querer Que todo lo eché a perder No te supe comprender Que eras para mi muchísima mujer Toma tu nuevo camino Y déjame en el pasado Si no supe valorar de corazón Corazón Avanza yo me hago a un lado No fue mi intención herirte Sé que yo apagué la llama Pero no puedo ocultar Felicidad Corazón Porque adornaste mi cama Toma tu nuevo camino Y déjame en el pasado Y déjame en el pasado Daré felicidad Corazón Porque adornaste mi cama Y déjame en el pasado 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 Gracias.